Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Hoy vamos a hablar del órgano más complejo que ha creado la naturaleza. Platicaremos con el doctor Ranulfo Romo, uno de los más grandes neurofisiólogos de nuestro país, quien nos habla de la forma como percibimos el mundo gracias a la compleja actividad nerviosa que ocurre en nuestro cerebro. Además, hablaremos de fenómenos fascinantes como la imaginación y la conciencia. Esto es Los Observadores. Ranulfo, bienvenido a Los Observadores, qué gusto tenerte aquí. Encantado de estar contigo, Iván. El cerebro se dice que es el órgano más perfecto que ha creado la naturaleza. Por lo menos eso es lo que se dice. ¿Cuáles son las características biológicas y evolutivas de este órgano? Mira, el cerebro está hecho de neuronas, que son las células, digamos, del órgano de la mente y del movimiento. Y tienen la capacidad de procesar información, retenerla, guardarla de memoria. Y en su capacidad computacional, con otras células tienen la capacidad de generar imágenes en nuestro cerebro y usarlas a voluntad para generar nuestros actos voluntarios y expresar nuestras emociones. El otro tipo de células que tiene el cerebro son las células gliales, que tienen un rol muy importante, como es, por ejemplo, preservar el funcionamiento de las neuronas. Las alimentan, les quitan todos los desechos y, de alguna forma, también regulan la actividad de nuestras neuronas. ¿En qué momento la naturaleza se vio en la necesidad de generar un órgano así? Yo creo que es la presión. Hace más de 500 millones de años, los organismos más simples comenzaron a reaccionar ante los estímulos del medio externo y, a través de la evolución, se fueron generando los circuitos cerebrales muy complejos hasta llegar a lo que es nuestro cerebro. De hecho, nuestro cerebro está así desde hace millones de años, donde ha evolucionado es a través de la cultura. Es un cerebro muy cultural, digamos. ¿Cuál es el equipamiento, no sé si le podríamos llamar así, que lo hace diferente en su proceso información con el de, por ejemplo, los primates u otros seres? No, los primates tienen un... Nosotros somos primates humanos. Yo trabajo con primates subhumanos, pero su organización funcional es prácticamente idéntica a mi cerebro. Ellos carecen de áreas como del lenguaje y otras que tienen que ver con la imaginación, pero ellos sienten, ese cerebro siente, guardan información, tienen memoria de trabajo, como tú y yo, toman decisiones, tienen pasiones y generan movimientos voluntarios y tienen una conciencia acorde con su mundo cultural del primate. Hablaste, Ranulfo, de imaginación y lenguaje como diferenciadores de los primates superiores, quizás. ¿Cómo se da ese proceso? Yo creo que es fascinante y a veces en las prisas de la vida cotidiana se nos olvida que nuestro cerebro tiene la capacidad de crear imágenes que a lo mejor no existen. ¿Me puedes decir cómo funciona? Claro que sí. Mira, voy a utilizar unos ejemplos. Yo le llamo el cerebro del ingeniero. Vamos a imaginarnos a un ingeniero. Al nacer este individuo no es ingeniero. Si no hay nada que determine a través de sus genes que él es ingeniero, él tiene que ir a la facultad de ingeniería para aprender ingeniería. Y lo que sucede ahí es que sus circuitos cerebrales son entrenados para ser ingeniero. Y cada vez que ese cerebro tiene un problema ingenieril, lo resuelve. Entonces, ¿cómo sucede este aprendizaje? Tiene que haber una etapa de aprendizaje. La información entra a través de los ojos y a través del oído. Hay una representación de esta información en tu cerebro. Las células nerviosas se encienden y comienzan a representar los objetos, las letras, el movimiento, al maestro, las emociones, etc. Esa información posteriormente se va al lóbulo frontal y se guarda en forma de experiencia, conocimiento. Esa información se transforma en conocimiento y se queda ahí. Entonces, cada vez que hay una información visual, esa información se va rápidamente al lóbulo frontal y enciende a esos circuitos que tienen guardada la información del ingeniero o del médico o del entrevistador, como es el caso tuyo. Entonces, son circuitos que están altamente interconectados, entrenados, que sufren una fase de entrenamiento muy larga, por ejemplo, 5, 10, 15 años. De tal suerte que cada vez que ahí sucede algo, ocurre la imaginación. La materia es capaz de generar la imaginación e inclusive ese cerebro o esa imaginación puede llevar a la formulación de nuevos proyectos ingenieriles jamás vistos por otros seres humanos, otros ingenieros. Lo que no sabemos en este momento es cómo se da este proceso. Nosotros pensamos, tengo una hipótesis con un colega catalán y un israelí, que muy probablemente que hacen que esos circuitos se puedan encender espontáneamente. Porque nosotros no dependemos solamente de la información del mundo externo. Exactamente. Internamente yo me puedo imaginar cosas. Y eso se debe precisamente a pequeñas perturbaciones que ocurren en esos circuitos cerebrales que guardan la experiencia, la memoria. La memoria es esencial. Si memoria, ni yo hubiese podido venir, ni tú estarías sentado haciéndome una entrevista en este momento. Y dígame, dentro de la memoria, ¿cuáles son estos conocimientos que hoy las neurociencias nos permiten saber de su funcionamiento? Sabemos dónde y cómo las células nerviosas, células cerebrales, tienen la capacidad de retener información. Los estados de esta investigación son relativamente primitivos, en el sentido que ya sabemos dónde y cómo. Lo que no sabemos es cómo este cerebro tiene la capacidad de asociar todos los tipos de informaciones que tenemos en estos circuitos para generar la imaginación. Porque no dependemos solamente de que la información se haya guardado ahí, sino que esta información se transforma posteriormente en conocimiento y prácticamente todos los días están sufriendo cambios de tal suerte que internamente tu cerebro está trabajando, transformando tu propia experiencia y generando nuevos procesos de asociación que en algunos casos te hacen mejor y en otros casos te hacen peor también. Hay un tema que yo creo que todos los seres humanos nos preguntamos, o por lo menos intuimos, que es ese que sucede dentro de nuestro cerebro y que nos dota de una conciencia, de una conciencia de nuestro ser, de nuestra personalidad, del mundo que nos rodea, de los amigos, los familiares. Pero, ¿sabe la ciencia qué es exactamente o podemos intuir qué es este fenómeno? Por supuesto. Digamos que no tenemos los pelos de la burra en la mano, pero sabemos que en nuestro cerebro hay un circuito cerebral que tiene que ver con generarte lo que somos tú y yo. Por ejemplo, en este momento tú y yo nos estamos comunicando y nos estamos comunicando gracias a un circuito neuronal que tiene tu cerebro y que tengo yo. Y que depende de las entradas de información, en este momento mi voz, y me estás viendo la cara, sabes que soy Ranulfo, yo sé que eres Iván. Entonces, el circuito tiene la capacidad de no solamente darte la identidad, sino entender al otro. Este es un proceso muy importante porque yo no estoy tan seguro si los perros se pueden comunicar entre ellos. Sé que son sociables. Yo sé que me puedo comunicar con un perro. Pero probablemente el perro tiene ese circuito neural, pero no de la forma como ha evolucionado en nuestro caso. Se ha vuelto un circuito muy social. O sea, lo que ha evolucionado realmente en nuestro cerebro y que tiene que ver con la conciencia, que no es otra cosa más la identidad del ser y que varía de individuo a individuo, es precisamente esto. Que tenemos la capacidad de comunicarnos y de entendernos. De una forma automática. Y muchas veces no tan automática, sino que tiene que ser muy razonada y de una forma muy emocional, como es el caso, como lo hacemos ahora. También puede ser, sí, sentimental. Y cuando hablamos de conciencia, ¿estamos hablando de la mente también o son conceptos aparte? Bueno, la mente es todo, ¿no? Yo le llamo, el cerebro es el órgano de la mente. Involucra todo, lo que es la atención, la memoria, la percepción, la toma de decisiones que tienen que ver con la mente y que tienen que ver con la conciencia. Y también es el órgano del movimiento, porque gracias a eso el cerebro tiene la capacidad de hacer que yo me mueva. Yo no soy una planta, las plantas están allí en su sitio, las rocas no tienen conciencia, pero yo sí puedo mover las manos y puedo hablar. Esta operación mental que estoy haciendo y de movimiento es prodigiosa. El lenguaje, articular todos los músculos y los sonidos para poder comunicarme contigo y que tú me entiendas y que yo espero que el auditorio también. ¿Cuál crees que es el santo grial dentro de la neurofisiología o dime qué veremos en los próximos años? ¿Qué descubrimientos se anunciarán? Mira, te voy a dar una pista. El 20 de noviembre tenemos un simposio en el Colegio Nacional para tratar el caso de la conciencia. Viene Giacomo Risolati, que descubrió las neuronas espejo, que son las que permiten imitarnos, tú y yo. Yo aprendo de ti viendo tus movimientos, los interpreto. Y un colega de Princeton que acaba de desarrollar una teoría muy bonita sobre cómo el cerebro, cómo emerge la conciencia en nuestros circuitos cerebrales. Y yo mismo que voy a hablar también de lo que hago. Entonces, vamos a tener un paquete muy bonito sobre el mecanismo biológico de la conciencia. Para mí, el tema fundamental, el tema de frontera de todas las ciencias es cómo la materia se transforma en imaginación. ¿Cómo de esa actividad de las neuronas emerge mi subjetividad, lo que yo soy, que es precisamente la conciencia? ¿Un investigador como tú, que lleva toda su vida dedicado a la neurofisiología, utiliza su propio cerebro como conejillo de indias? ¿Vives preguntándole y obteniendo respuestas de tu cerebro? Bueno, hablando de la imaginación, yo me dedico, hago figuras para comunicárselos a mis colegas. Y antes de hacer una figura, yo cierro los ojos y me imagino la figura en mi cerebro. Y, ¿sabes? La roto. Así como tú estás rotando el cerebro en las pantallas, yo roto las imágenes, las veo en diferentes ángulos. Lo mismo hago cuando estoy escribiendo. La misma frase la puedo escribir como de 15 maneras distintas. Entonces, juego mucho con esta capacidad que yo creo que cada uno de nosotros la tiene, que no es solamente yo la tengo, por supuesto. No puedo ser tan arrogante. Pero juego mucho con esa capacidad interna de poder rotar las imágenes y los estados mentales, emocionales, asociados con algo que yo creo que tiene que ser comunicado a los demás de una manera muy precisa. Pues ahí está Ranulfo Romo, uno de los grandes neurofisiólogos, haciendo una invitación, me parece fascinante, a que todos nos metamos a ese mundo interno, a rotar objetos, a imaginar, a crear cosas que no existen en esto que llamamos realidad y a explorar por nosotros mismos uno de los grandes misterios de la naturaleza y que además, al final de cuentas, pues nos significa todo, que es nuestro cerebro. Ranulfo, muchas gracias por venir a Los Observadores. Encantado de estar en tu programa. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!